Bueno, hoy planearé invadir toda Centroamérica Hoy en Nicaragua, hoy en Nicaragua, pero que hay Últimas palabras, Salvador Bueno, bien, ahora atacaré Guatemala Espera, ¿qué haces, Nicaragua? Últimas palabras Últimas palabras, Guatemala Ahora toca atacar todo Voy a conquistar el mundo Oye, pero que... Oye... Oye, pero que crees, ¿qué haces, Nicaragua? Nada, solo invadiendo su territorio Ah, bueno, entonces ya te la verás Ok, entonces lo quieres a las malas Oye, Nicaragua Que... So... Ra... Raya... ¡Pum! Y después a invadir Estados Unidos Aprovecharé que él está dormido Y... Aprovechar, love Los de quios Unidad ¡Gracias!